¡Suscríbete al canal! La nueva cuenta le da la bienvenida y seguramente para todas las personas que están ahorita corriendo en su casita, que están terminando de prepararse para irse al trabajito, bueno, pues que tenga usted un muy bonito día y gracias por estar aquí con nosotros. Oye, ¿qué te parece si iniciamos ya? Arrancamos de lleno con el primer bloque de notas el día de hoy y quiero que veas, fíjate, este gato, yo quiero saber qué estará viendo. ¿Este gato? Sí, mira. Ay, ay. ¿Qué está haciendo, Jay? ¿Qué está haciendo, Jay? Bueno, pues ahí está. Ahora, ¿tú qué piensas? ¿Qué será lo que está viendo este gatito? Yo digo que es un ave, yo digo que debe ser un ave que está por ahí en la ventana, es muy probable. Casquería porque está, o a lo mejor es, ¿esto será gato? Es gato, ¿verdad? A lo mejor está viendo una gatita, es normal que de pronto cuando uno ve una gatita pasar por la calle, pues uno así se pone, ¿no? De pronto al ver una gatita en la calle, ¿qué hace uno? Pues le queda viendo, ¿no? Así. Y quieres atacar. Así, te pones así como, así como el gatito, así ya, ya, ya iba como que tenía ganas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero, tenía, tenía muchas ganas. Oye, pero, ¿ya viste la, 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 cómo se mantiene, cómo se mantiene todo este tiempo? Oye, tiene mejor postura que yo ese gatito. Pues que, pues que muchos de nosotros, póngase derechita, mira. Uy. Bueno, tal vez si te pongo enfrente, que te llame la atención, te enderezas. Ya está. Este, este, el cuello estiró y todo. Podría ser, ven, podría ser. Bueno. Podría ser que te vea más derechita últimamente. Bueno. Muy bien, mejor vamos a cambiar de tema porque, eh, justicia brasileña, bueno, pues permite publicación de Playboy con amante de Neymar. ¿Cómo obvio? Quítenme las letritas, por favor, para, yo aquí les explico. Ahí está, muchas, muchas gracias. Sí, es que yo aquí les cuento. Me gustaría, me gustaría ver mejor las imágenes y después platicarles, pero, no, bueno. Qué, qué bonito es el color amarillo, ¿verdad? Mire, y el amarillo y el verde. Oye, si no vas a darle, no te van a quitar las imágenes. Eso yo nada más te digo. Déjame disfrutar de estas imágenes un poquito y luego ya les platico. Ok, ya, les cuento. Porque la justicia brasileña revocó una orden que impedía la venta de la revista Playboy. A pedido de los abogados del jugador de Neymar, pues en la portada aparece una supuesta amante del crack de la selección de Brasil de fútbol. El Tribunal de Justicia Civil de Sao Paulo calificó este viernes desproporcionada la medida adoptada del 25 por otro tribunal que ordenó que el número de junio de la revista Playboy en la que aparece la modelo Patricia Jordan en la portada y se titula La Morena que encantó a Neymar. Los abogados de Neymar habían aducido que el reportaje violaba la privacidad del jugador y utilizaba sin autorización su nombre. Pero el juez Rui Cascaldi estimó que debe privilegiar el derecho a la información y a la libertad de prensa. Ah, ándale, pues oye, pues tiene que lo compartan con todos los seguidores de la revista y de esta chica, ¿no? O sea, a él no le importaba que la muchacha saliera en cueros, eso no. O sea, es un hombre. Si le vinculara, ajá, para vender la revista. Estuvo con ella un ratito, estuvieron ahí compartiendo momentos juntos. Oigan, pero yo les quiero hacer una pregunta, obsérvenla bien, obsérvenla bien. ¿No se les hace gorda? Sí, ¿verdad? Ay, bueno. Bueno, pues a ver, que se venda mucho revista gorda de la muchacha para que siga siendo famosa. ¿A ti sí se hizo gorda, Darwin? Oye, mejor vamos a hablar de otro futbolista, otro crack del fútbol. De, ahora estamos hablando de Leo Messi y es que, fíjate que vuelve a ocurrir lo que ya habíamos hablado hace como unas semanas, de que ignora a un niño. ¿Una vez? Otra vez, así es. De nueva cuenta, ignora a un niño y lo deja con la mano estirada. Y es que el partido estaba por iniciar y los jugadores de ambos equipos, Argentina y Bélgica, estaban listos para saltar al campo de juego. Junto a ellos estaba la cuarteta arbitral y un grupo de niños que forman parte del protocolo de salida de los equipos. Uno de los niños formados en filas vio cómo su ídolo futbolístico se acercaba y, sin quitarle la mirada, le alzó la mano para saludarlo. Sin embargo, la pulga solamente pasó de largo pese a verlo por unos segundos. La misma escena que sucedió con el niño guatemalteco en el partido debut de la selección argentina en el Mundial. volvió a repetirse este sábado cuando Messi, bueno, pues ignoró a este niño. Mira, este fue el primero. Ese fue un poquito más evidente. Y ahorita a ver si nos pueden repetir el que ya habíamos pasado ahorita, el segundo. Oye, pues ya es mucha como casualidad, ¿no? Que sea por segunda ocasión, digo, si ya te sucedió una vez. Oye, ¿no será algo así como de esas cosas? ¿Cómo se llama cuando tienen ideas así como para no fallar y cosas así como? No, 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 no. Como cosas de suerte, pero al revés, así, cosas así, superstición. No tendrá superstición así de que no tocar a los niños, ¿sabes? No creo. Sí, porque no le encuentro otra explicación. Bueno, no creo, pero sería... O solo que sea muy payasito. Podría ser. Mira, a lo mejor, si hay mucha presión sobre lo que está sucediendo, esa sería una buena excusa, ¿eh? ¿Qué? Sería una buena excusa que él salga de una rueda de prensa, una entrevista, que seguramente los medios de comunicación lo van a abordar y le van a decir, ¿por qué? Porque por segunda ocasión ignora a un niño, ¿no? Ya es muy raro. La primera, como quiera, se pasa. Un accidente, ¿no? Pero si ya te das cuenta que los niños y lo que ocasionas precisamente ante los chiquillos esos... Sí, claro. Pues oye, ¿por qué no estar al pendiente? Y ellos, ¿qué te cuesta acercarte a saludarlo, no? Ahora no le está pidiendo una foto, ni se le está echando encima, ¿no? O sea, no le está haciendo ningún mal. Nada más le extiende la mano. Pero eso que mencionas podría ser una buena excusa para él, que diga, es que es parte de mi superstición. Podría ser. Pero ya está cayendo gordito, ¿no? Pues sí, ya dos al hilo, pues ya es mucho. Pero pues a ver qué excusa pone o qué explicación da. Bueno, también podría ser que a ratito, ya sabes, la gente que maneja su trabajo, le digan, ¿sabes qué? Mejor acércate con él, vamos a hacer una entrevista con él, dale un regalito, un balón, una entrevista, una foto, qué sé yo. Y ya todos contentos, ¿no? Muy bien. Todo olvidado, es probable. Bueno, vamos a ver ahora otras imágenes porque hay una pareja de loros. Muy bonito, le cantan a Dios. Ya sabes, cuando van a la iglesia y las canciones de la iglesia y todo. Pues vea lo que hacen estos loros. Me imagino que en la casa, donde viven, a ver gente muy devota. Vea esto. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Una, cómo está! 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 Sí, así es como se aprenden ellos, pura repetición. Pura repetición. Pues, ay, qué bonito. Y ahora, fíjate, vamos a ver a esta señora porque se lleva un tremendo susto. Tend reset. ¿No hace un descovemosis en la otra señora? ¿Ya te aseguro que es lo que está pasando? Oye, qué padre, qué buena broma, ¿eh? Qué buena broma. Así estaría Citlaly. Ya ves que ella ya estaría, pero sí, a dos cuadras de ahí. Saludos a la Citlaly. Saludos a la Citlaly. Oiga, aunque no lo parezca, mire, tenemos aquí un dibujo que de verdad es extraordinario. No lo parece, pero observe bien. Saludos a la Citlaly. 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 increíble increíble y qué padrísimo sería tener esa habilidad para para el dibujo y para el arte oye y sobre todo porque realmente parece que está fuera o sea que es una botella en una botella en verdad en 3d en 3d ándale 3d qué bonitas qué bonito oye no vino no vino gabo y así no se lea está a él descansa es que me acordé que no sé por qué cuando vi esta botella de alcohol de vodka me acordé de él y yo apenas que dije mira se va a estar saboreando a mejor está saboreando desde la casa claro oye qué padre que padre que aquí se puede faltar cada semana como le podemos hacer bueno mejor vamos a desayunar ya se me abrió el apetito es lunes y luego ya sabe pues se antoja de pronto comer saludable y es que cual y ya viene mire wally muy buenos días wally mira nada más lo que nos están trayendo de cafetería 44 wally muchas gracias buen inicio de semana está que te vaya bien wally disfruta el momento que pediste de frutita también frutita sí y otra cosa bien rica que más pediste o no porque el día de hoy fíjate que traen nuecesita pepe deliciosos estos que se va a encontrar aquí en café 4 4 que no nada más cockee también una gran variedad de platillo Así es. Menudo pozole, huevitos al gusto, huevitos salseados, huevitos a la mexicana, con chorizo, con jamón, con todo, omelette si quieres, aquí los huevitos se los preparan a su gusto, si los quiere para allá y para acá, también aquí se los preparan en Cafetería 44, véngase para acá, usted va a pagar un solo precio y tiene acceso a varios guisados y bueno, pues a todo este tipo también de frutita, café, avena, también tiene avena, qué rico, y todo con un sabor casero. Y en un solo precio. Vámonos a una pausa y vamos a desayunarla un poquito, que regresamos, no se vayan.